Para acordarse de estas cosas, son cuatro más una la de las piedritas, hay que hacer lo que se hace cuando uno quiere acordarse de algo que es nuevo, una novedad en la vida de uno. Como cuando alguien te dice, che, ¿me haces acordar de tal cosa? Bueno, para hacerle acordar de eso, que nunca se lo hago acordar, tengo que, a propósito, usar una ayuda a memoria. Porque si no me voy a olvidar, no está dentro de mi rutina, todo lo que no está dentro de mi rutina, hasta que se convierta en parte de mi rutina, tengo que, consciente y voluntariamente, bien a propósito, acordarme de hacerlo. Para acordarme de hacerlo, ayudas a memorias, las famosas power cards de la terapia cognitiva conductual con niños y adolescentes, y rituales. Ustedes decían, ¿para qué están todos estos aborígenes en esa foto? Porque están haciendo un ritual. Rituales. Rituales como hace Nadal. Nadal, el tenista español, hace rituales. ¿Para qué hace todos esos rituales? No, que se toca atrás del pantalón, que el calzón, que la gorra, que la vincha, que el pelito, que la remera, que otra vez la que se saca la transpiración, que otra vez la oreja, que la otra oreja, que la chomba. Para recordar todo lo que tiene que hacer, todo lo que entrenó y se tiene que acordar, se lo acuerda y lo hace siempre, y le va bien porque le va bien, porque hace rituales para acordarse. Alrededor de todo lo que nos queremos empezar a acordar para que nos vaya bien, rituales.